Bueno, buenos días. Estamos con Serge Goulart, dirigente de la izquierda marxista en Brasil. Y lo primero que queríamos preguntar es, hemos visto en los últimos días la dimisión del ministro de Sanidad, que es el segundo ministro de Sanidad que dimite desde que empezó la crisis del coronavirus en Brasil. Y queríamos que nos explicaras un poco los motivos de la dimisión y, en general, cómo el gobierno de Bolsonaro ha gestionado la pandemia del coronavirus en Brasil. Buenos días. Hablando desde Brasil, que en este momento ha ultrapasado 260.000 infectados por el coronavirus. Y ya tenemos más de 18.000 muertos. Es el segundo ministro de Sanidad que sale. El primero salió por razones muy semejantes. El primero fue demitido por Bolsonaro, porque él se recusaba a abandonar la idea de aislamiento social, de la cuarentena. Y Bolsonaro no quiere cuarentena. Él dice que por él habría todo. Hacía todo funcionar normalmente. Desde el inicio de la crisis, él intenta seguir los pasos de Donald Trump y un poco como fue Boris Johnson al inicio también. Quiere todo abierto, todo funcionando. Y ahora, bueno, ahí por esto ha dimitido el primer ministro que se llamaba Mandetta. Fue dimitido de una manera muy abrupta. Ahí él ha nombrado otro, este TAIC, que salió ahora, que es un médico que viene del sector privado. Metido con planes de salud, esas fundaciones de sanidad y todo. Este hombre se quedó como tres semanas en el gobierno y él se demitió porque Bolsonaro está en campaña abierta contra el aislamiento social y también por utilización de cloroquina como remedio para el virus. Y este hombre es pelotudo, pero no es tan estúpido porque sabe que con esto su carrera de médico también se va a quedar sucia. Entonces se dimitió y hasta ahora está un general nombrado como provisorio, en cuanto no se elige un otro. Los otros generales que están en el gobierno ya han declarado que no les gusta tener un general gestionando la sanidad. Porque toda la gente sabe que va a ser un masacre en Brasil porque cuando llegue plenamente el virus en las favelas y están ampliándose mucho, va a ser un masacre. La gente vive 8 o 10 personas en dos habitaciones, no tienen dinero para comprar ni jabón, o sea que va a ser un verdadero masacre. Por esto en este momento ya hemos ultrapasado el Reino Unido en número de infectados. Bien, esto es una crisis que se desarrolla con un enfrentamiento entre Bolsonaro y gobernadores que quieren hacer un tipo de aislamiento social. La verdad es que no lo hacen mucho. Es más un aislamiento dirigido a profesionales liberales, a la pequeña burguesía, porque todos están unidos en enviar a todos los trabajadores del sector privado a trabajar. Entonces, pero hay un choque muy grande y antes de la salida de este último ministro, tuvimos la salida del principal ministro, digamos políticamente hablando del gobierno, que era el ex juez Sergio Moro. Moro se dimitió o fue dimitido o algo así, porque él gestiona la policía federal. La policía federal estaba encargada de investigar acusaciones de organización criminal y, bueno, muchos crímenes cometidos por el hijo de Bolsonaro, que es senador, Flavio. Y Bolsonaro quería cambiar el responsable de la policía federal en Río de Janeiro para parar con las investigaciones contra su familia, porque toda la familia está metida en cosas sucias, crímenes inconfesables y todo más. Pero Moro ya se preparaba de alguna manera para salir del gobierno, porque todos miran que hay una crisis que se profundiza entre todas las instituciones. La economía se hunde, la pandemia se amplía y Moro no quería más quedarse con el peso de lo que va a pasar. Y para prepararse como candidato a las elecciones presidenciales de 2022, él trabó esta maniobra de Bolsonaro de manera que estaba obligado a salir del gobierno. O sea que se sale antes que la cosa toda se hunda. Esto es una crisis, y hay una crisis entre el gobierno y la Suprema Corte, el Supremo Tribunal Federal, entre el gobierno y el Congreso Nacional. Y hay choques de fracciones, varias fracciones del aparato del Estado en los tres poderes, unos organizando contra los otros. La burguesía ha abandonado a Bolsonaro bastante claramente, pero no tiene que... ¿Por qué cambiar Bolsonaro? ¿Por quién cambiar? No tienen un nombre para sustituirlo. Y lo que podría ser más probable es que si tumba a Bolsonaro y va a las elecciones, el PT puede ganar a las elecciones. Los sectores de la burguesía que están con Bolsonaro son muy limitados y muy marginales. Él intenta recomprar una gran parte del Congreso Nacional con distribución de cargos, de dinero, financiamiento, financiación, con el dinero del tesoro, en una típica política de los viejos coroneles de la política brasileña, que siempre compraban los diputados. Él está haciendo lo mismo. Irónicamente, perdón, irónicamente, muchos de estos diputados que ahora están con Bolsonaro, están comprados, son los mismos que están implicados en los escándalos de corrupción contra los que supuestamente Bolsonaro tenía que... estaba luchando al llegar al poder, ¿no? Sí, Bolsonaro hizo su campaña diciendo que iba a hacer una nueva política. La vieja política de comprar, de vender, no se haría más. Y ahora está públicamente comprando y vendiendo. Pero la crisis, el gobierno ha perdido tanto apoyo que mismo los que están siendo comprados todavía no le dan una tranquilidad, no de hacer mayoría en el Congreso. Tienen que tener los votos mínimos, que serían como 150 votos, garantizados para impedir un proceso de impeachment. Porque hay decenas de procesos y hay la posibilidad ahora que esta semana la Suprema Corte pida autorización al Congreso para empezar un proceso de impeachment directamente por la Suprema Corte. Puede ser. No están negociando todo, ¿no? Pero es una crisis muy grande y la gente está con mucha rabia de este gobierno. Cualquier cosa que él va a pronunciarse en la televisión, la gente sale con ollas a la ventana y a gritar fuera Bolsonaro. Bueno, esta es la situación de la crisis y de la pandemia del coronavirus que se está desarrollando aceleradamente. Un rasgo importante de tener en cuenta es lo que están haciendo los sindicatos. Porque Bolsonaro ha emitido decretos, que se llaman acá medidas provisorias, provisionales, que permiten un recorte de hasta 70% de los salarios de los trabajadores con reducción de jornada. Y el decreto permite que se haga acuerdos individuales con el patrón o con el sindicato. Y lo que está pasando aquí, los sindicatos de todos los colores prácticamente están en una carrera para firmar acuerdos de reducción salarial. Hasta este momento, 6 millones y medio de acuerdos salariales de reducción ya fueron firmados. Y los sindicatos no levantan una paja para organizar cualquier lucha. Ahora, por la presión de las masas, han formalmente adoptado la consigna de Fora Bolsonaro. Pero sin ninguna acción, siguen manteniendo la consigna de que tienen que trabajar, los trabajadores tienen que trabajar y firman recortes salariales. Desde el punto de vista de los sindicatos, es una vergüenza lo que están haciendo. Y esto lo están haciendo los del PT, los de PSTU, de todos los partidos están haciendo esto. Nuestra orientación en los sindicatos es completamente otra. Es una. Todos los trabajadores que no son esenciales, tienen que irse para casa con salario integral y con estabilidad laboral. Y los que tienen que trabajar, que son esenciales, tienen que tener equipos, equipamiento, todos los instrumentos para protegerse. Pero la verdad es que es una consigna muy difícil de impulsar con todos los aparatos en contra de esto. Pero ya estamos mirando que hay algunas luchas que se desarrollan en otro sector. Son muy incipientes todavía, pero la rabia está subiendo con la gente. Te quería preguntar también sobre la postura del PT, porque durante mucho tiempo, muchos meses, la izquierda marxista, la corriente marxista internacional en Brasil, levantó la consigna de Fora Bolsonaro prácticamente desde el principio de que fue electo, hace como 500 días que está en el poder. Y, sin embargo, toda la izquierda, ninguna organización de izquierda, todos pensaban que esa consigna no era válida. Incluso el propio Lula, cuando salió de la cárcel, dijo específicamente que había que respetar el mandato de Bolsonaro hasta el final. Pero ahora sí han adoptado la consigna de Fora Bolsonaro. ¿Pero en qué significa para ellos Fora Bolsonaro? ¿Cómo lo entienden? Bueno, esto es verdad. La izquierda marxista, sesión de la SEMI en Brasil, ha levantado esta consigna ya en marzo del año pasado, cuando toda la izquierda reformista o autoproclamados revolucionarios, todos estaban gritando que el fascismo había llegado al poder en Brasil. El fascismo, el fascismo, el fascismo y, por tanto, consignas muy recuadas, muy recuadas porque, en la verdad, estaban acobardados frente a la victoria de Bolsonaro. Nosotros explicamos que no se trataba de fascismo, que no es fascismo, no tiene partido fascista, no tiene nada de eso. Sí, era un tipo que, apoyando el odio de las masas contra las instituciones, había ganado las elecciones como una especie de aventura. Y que él se proponía a tomar el sitio de un bonaparte, que él intentaba ser un gobierno bonapartista. Constatamos que no tenía apoyo real en las masas y, frente a su programa, que es un programa del capital financiero de privatización total, recorte de todas las conquistas laborales, todo, nosotros lanzamos la consigna de Fora Bolsonaro. Esta consigna fue rechazada por todos, como ya has dicho, pero empezó a ser agarrada por las masas. Y en dos meses salió completamente fuera de nuestro control y cualquier manifestación, bastaba alguien gritar Fora Bolsonaro y en la manifestación toda se venía con la consigna. Pero las direcciones se resistían. Lula, como dices, salió de la prisión en el mismo día. Dice que no podía ser Fora Bolsonaro porque tenía que respetar su mandato, porque al final el hombre fue electo. Dos días después, en el sindicato de metalúrgicos, Lula hace otra declaración, un mitin, diciendo que eran lunáticos los que levantaban la consigna de Fora Bolsonaro. El PT, el PCdoB, el PSOL, el PDT y el PSB, las cúpulas, han firmado una declaración pública condenando la consigna Fora Bolsonaro. Pero las masas fueron agarrando la consigna. Y hoy es la consigna de las masas en Brasil. Y uno a uno tuvieron que irse adaptando. Ahora el último a dotar formalmente Fora Bolsonaro fue el PT, con la resistencia de Lula hasta el final, pero al final no podía más. Pero ¿qué piensan que es Fora Bolsonaro? Fora Bolsonaro es llevarse a un proceso de impeachment legal y convocar nuevas elecciones si él es impedido antes del final de su mandato. Porque un proceso de impeachment tiene como casi un año, casi un año de tiempos, plazos y todo. Entonces, la consigna es de hacer elecciones. Y hacer elecciones cuando sea posible. Y más, elecciones de estilo unidad nacional. Todos que están en contra, el fascista Bolsonaro, unidos por la democracia, en defensa de la democracia. La línea de unidad nacional y defensa de la democracia es una línea de salvación, evidentemente, de las instituciones. Porque defensa de la democracia para la dirección del PT, para la burguesía, para pequeños burgueses, es el juego parlamentar mantenido y que ellos se van a hacer corruptos y traicioneros en el parlamento. Claro que los burócratas sindicales se queden gordos y corruptos en los sindicatos y que la vida sigue. Pero la gente abajo, los que trabajan, defensa de la democracia no quiere decir nada. Incluso en las últimas elecciones, con 40% de las personas se negando a votar. Y el voto acá es obligatorio, es legalmente obligado. Y otra parte que ha votado en Bolsonaro para votar contra todo, significa que hay una mayoría de la población que le importa un carajo las instituciones en la defensa de la democracia. Y esto es una situación que va llevando al PT en dirección a una alianza o apoyar a un candidato burgués o algo así, cada vez más a derecha, cada vez más a derecha. Es más o menos la situación que... Te quería preguntar también brevemente, porque tú dices que el gobierno de Bolsonaro tiene cada vez menor apoyo, pero ya su apoyo empezó a caer el año pasado. Y sin embargo, vemos en las noticias fuera de Brasil estas manifestaciones de apoyo a Bolsonaro, de sus seguidores. ¿Qué tipo de gente son y qué cantidad de gente participa en estas manifestaciones? Bueno, Bolsonaro fue electo con la mayoría de los votos y ahora las encuestas dicen que tiene algo entre 29 y 30% de apoyo. Pero esto, la verdad, es que como no hay oposición, nadie aparece como oposición al gobierno. Hay mucha gente que dice, se le pregunta si el gobierno está bien. Sí, bien, no sé. O sea, no tiene un apoyo activo. Y las manifestaciones de que hablas demuestran eso. Él convoca manifestaciones y ahí, en frente al Congreso, al Supremo Corte, en Brasilia, y ahí aparecen 500 personas, 1.000 personas, en la mayor 2.000 personas. Y ahí está todo un tipo de gente en estas manifestaciones que viene. Gente del aparato, que son gente suya, los empleados, todo. Pero también una pequeña burguesía, comerciantes, profesionales liberales, que son fascistas, propiamente. Ahora, en este momento, hay un campamento en frente al Supremo Corte, que se llama los 300, 300 por el Brasil. Que, bueno, quieren mostrarse un poco como los 300 de Gideon o los 300 de Esparta, ¿no? Como los héroes que van a... Pero incluso una parte de ellos está armada. La mujer que organiza eso, pero nunca están 300 ahí. Siempre están 20, 50, que duermen ahí y todo, ¿no? En carpas y cosas así. Pero la propia coordenadora de esta banda dice que hay gente armada, sí, pero son armados legalmente. Tienen documentos. Pero ya la Fiscalía General de la Nación ha abierto una investigación para ver quién financia a esta gente y para desarmarlos. Porque ellos están ahí diciendo abiertamente que hay que prender la Suprema Corte, cerrar a la Suprema Corte. Y esto es incentivado por Bolsonaro y sus entornos más duros. Hay un video que ha venido... Sergio Moro ha denunciado una reunión de ministros, donde un ministro de Educación Nacional dice que había que prender todos los jueces de la Suprema Corte. Y otra ministra, que es ministra de la mujer, de la familia, dice que debería prender todos los alcaides, alcaldes y gobernadores que hacen cuarentena y sobramiento social. O sea, es un gobierno de... Es una banda. Es una banda criminal organizada que está en el gobierno. Entonces, esas manifestaciones existen porque tienen apoyo, pero no significan nada como masa, como fuerza de combate, nada de eso. Ahí tiene... Bolsonaro tiene apoyo también de un sector de la burguesía, que son los judíos sionistas de Brasil, que son ligados a Netanyahu de Israel, la familia de Nigris acá, que han organizado incluso su campaña. Pero son sectores sionistas, fascistas, así, pero pequeños. Pero le financian también esas cosas. No tiene repercusión de masa masiva. Pero entonces, ¿cuál es la perspectiva? Porque tú estás hablando de una situación en la que hay una crisis por arriba, muy fuerte, dentro del gobierno, entre las instituciones del Estado, y al mismo tiempo la pandemia sigue avanzando, no ha llegado todavía a su pico, será una situación que va a agravar más. Esto es una situación potencialmente explosiva en los próximos meses, ¿no? Sí. La verdad es que la crisis de las instituciones empezó verdaderamente en 2013, cuando hubo la explosión de movilización de masa contra todos, contra el gobierno del PT, de la derecha, los gobernadores de derecha, todo. Y es una crisis del régimen. Las instituciones actuales salen de la constituyente de 1988, que fue como una especie de pacto, pero una constituyente donde los trabajadores han metido muchas conquistas que están ahí y que están siendo retiradas ahora. Esta crisis es una crisis del régimen, por tanto, y viene aprofundándose. Y la llegada de Bolsonaro al gobierno fue un salto de profundización de esta crisis. Y esto sigue. Por abajo, lo que vemos es que la gente, el gobierno ha dado cuatro, creo que se dice billones en español, que son trillones en portugués, cuatro billones de reales para los bancos y los empresarios, en quince días, inmediatamente. Para los trabajadores, ha dado a los informales, que no pueden trabajar en la calle, esas cosas así, les ha prometido seiscientos reales, que son como cien dólares. Y mismo no consiguen. Tienen que hacer cola y volver. Y siempre hay un problema y no consiguen casi todos recibir. En esta situación, lo que estamos mirando como perspectiva, es que a medida que la hambre avance en las favelas, en barrios más pobres, van a haber explosiones. Porque mira, como restaurantes, en los principales centros, están cerrados, bares, restaurantes, solo en San Pablo, los pequeños productores, que no tienen camiones, solo producen, y la gente del centro venía a buscar la comida para los comerciantes, esta gente está tirando a la basura cerca de treinta toneladas de alimentos por semana. Y la gente no tiene para comer en los barrios más pobres. La realidad brasileña es que 80% de los trabajadores del sector privado brasileño ganan como mil reales, que serían como ciento cincuenta dólares, algo así, ciento cuarenta dólares por mes. 80% de los trabajadores. Lo que está empezando, y va a ampliarse mucho, son pequeños atascos en pequeños mercados. Así, en barrios muy pobres, ya hemos constatado que grupos de diez, quince personas con máscaras, todos tienen que usar máscara, atacan un pequeño mercado que a veces es un tío, el dueño tan pobre como los otros. Porque no, 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 son grupos de diez, quince que se organizan como oficinos, algo así, y no atacan supermercados y grandes tiendas, porque esto tiene seguridad y la policía está ahí cuidando también. Pero a medida que no sean más diez, quince, que sean miles y miles de gente que con hambre van a atacar los supermercados, saquear todo, tiendas, supermercados, farmacias, a buscar. y bueno, esta es una perspectiva sin salida, porque es un caos, ¿no? Es un caos. Pero la rabia de la gente con todo, con el gobierno, con la vida, con los ricos que están cada vez más ricos y que se cuidan en grandes hospitales y no hay respiradores para la gente común, esta rabia, así que baje la pandemia cuando la gente pueda volver a manifestarse en las calles, no tenemos duda ninguna que va a haber grandes, inmensas movilizaciones. Esta semana, semana pasada, al jueves, me llama un camarada, un compañero de Pernambuco, de Recife. Él estuvo en ocupaciones de fábricas que dirigimos en 2005, 2006, en Recife. En dos fábricas tuvimos ocupaciones de fábricas por desempleo y todo. Y ahora, los barrios donde viven son muy pobres y es un cementerio de fábricas cerrando, cerrando. Entonces, me llama para discutir cómo podríamos ayudar porque ellos se están organizando para ayuda mutua para comida y todo en el barrio y uno que estaba en una ocupación ha levantado la cuestión de ocuparse las fábricas otra vez. Y recordando de las ocupaciones de aquella época nos contacta para ver cómo y vamos a hacer una charla explicando cómo pasó, qué se pasa, qué situación es ahora que no es igual porque ahora hay una pandemia. Bien, pero esta es la perspectiva. Cuando vuelva la gente a la calle, cuando se baje la pandemia, vamos a tener movilizaciones revolucionarias en este país porque un desempleo y un corte generalizado de salarios que los empresarios ya están diciendo vamos a tener que mantener así, o sea, con recortes salariales nominales, ¿no? Y esto va a profundizar la miseria y las explosiones acá. Nosotros tenemos como perspectiva que los burócratas sindicales van cada vez más a derecha y que la presión de los de abajo en las fábricas locales de trabajo va a provocar el surgimiento de una nueva capa de activistas sindicales y militantes sindicales que puede expresarse más o menos como fue el surgimiento en 78, 79, 80 que dio origen a las movilizaciones que dieron origen al PT y a la CUT. O sea, una capa que va a chocarse directamente con los burócratas sindicales y con los políticos pro-burgueses de los partidos obreros burgueses, ¿no? Como PT, PC, lo que la perspectiva es esta. Lo que estamos constatando también es que la gente está buscando explicaciones para la situación del mundo y de donde vive de una manera nunca antes vista. Nosotros hicimos una live sobre el día de la liberación de los esclavos y teníamos una pretensión de 200 asistentes. Bueno, más de 1.500 ya asistieron. La otra live que hicimos con 200 y picos ya está en miles. Nuestra página ultrapasa 60.000 visualizaciones y un video que tuvimos en YouTube sobre qué es el socialismo ya tenemos 107.000 visualizaciones. O sea, la gente está buscando y estamos ganando gente para la organización y la gente viene con una clareza, una claridad muy grande de que tiene que ser internacional la organización. Y esto está un ánimo muy grande a todos los militares. Bueno, muchas gracias por la explicación. Solamente la última pregunta. ¿Cuáles serían las líneas políticas centrales o las consignas sobre las cuales la izquierda marxista está agitando en esta situación actual? Bueno, de una manera central agitamos como explicación que hay dinero para la salud, no hay dinero para la salud, pero hay dinero para los bancos de la especulación. En la salud, el año pasado, el gobierno Bolsonaro ha recortado 20.000 millones de reales, pero para la deuda externa e interna, la especulación pura y dura, él ha desembolsado, ha pagado lo que sería un billón y 500.000 millones de reales. O sea, dinero hay y, por tanto, decimos, no pago la deuda todo el dinero para la salud, para la sanidad, para garantizar salario para los trabajadores. Y con este gobierno esto no es posible. Hay que poner abajo este gobierno fuera Bolsonaro y luchamos por un verdadero gobierno de trabajadores sin patrones ni generales. O sea, un gobierno que sea capaz de romper con el imperialismo, con el capitalismo y abrir camino para la construcción del socialismo. O sea, un gobierno obrero verdadero. Eso es en términos generales. Claro que en la educación está relacionado con dinero para presupuesto para la educación y transporte en cada momento. Pero de manera general esta es nuestra consigna y creemos que tenemos avanzado mucho con esto. Esperamos avanzar mucho más, nos falta mucho todavía. Bueno, pues muchas gracias Serge por la explicación, mucho ánimo en el trabajo y adelante. Bueno, gracias a usted y ánimo a ustedes también. Adelante.